Inició su carrera a los 18 años de edad en teatro de comedia, en cine y posteriormente en programas de televisión como El Chavo del Ocho dando la vida a la guapa vecina Gloria o bien su participación en la gustada comedia La Carabina de Ambrosio junto a grandes estrellas y cómo olvidar a la querida Dulce en la divertida serie Mi Secretaria y también participó en Hasta que la Muerte no se pare ha participado en papeles esterales en 40 comedias como El Tenorio Cómico o La Pícara Obra de la C.P.S. en cine trabajado junto a Luis de Alba y César Bono la disfrutamos en Muy Perrona Las Muchachas La Ruletera o en La Portera Ardiente y en Viva La Risa con ustedes la gran actriz y comediante mexicana Maribel Fernández La Pramacha Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por joditos los canales Con una antena parabólica por cosa Bólica, 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 bólica... De mi vida te boté, te boté, te divando y te solté, yo te solté, pa'l carajo te se fue. Tiempo, tiempo, tiempo. Maribel, te veo que con cara de que no sabes qué onda, este es un baile tradicional que tenemos aquí, no sé si lo sepas, el cartoncito de cerveza, ¿te lo sabes? Es el de tamal. ¿Cuál es el de tamal? Con el de tamal adentro. ¡Ándale! ¡Música, música! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Qué del público! ¡Qué del público! ¡Ándale! ¡Tú naciste para mí! ¡Me sentí luis de ahí, va! ¡Ajá! ¡Le tuvo miedo! ¡Me tuviste miedo! ¡Le tuvo miedo! ¡Le tuvo miedo! ¡Le tuvo miedo! ¡El respeto al primer día! ¡Miedo! O sea, que ya mañana sí me toca. Ya mañana toca completito. Fíjate, nunca te da el chance y ahora que te vas... ¡Fue típico! ¡Maribel, bienvenida!